Es increíble ver como un pueblo crédulo se lleva de las apariencias, como se van tras las causas injustas, como engañan, mienten, traicionan, difaman, para ir a favor de Barrabás, como tapan los verdaderos hechos para defender la injusticia. Como la amnesia se apodera de ellos para que el verdugo sea convertido en mártir, el agresor convertido en abnegado y hasta en héroe. Como el que no se defiende le atan las manos para disparar con mentiras a escondidas, privándolos de su libertad y defensa. Pero por suerte, las aguas se aclararán en el camino. Bendigo a los judas, porque también son necesarios. Así es querido hermano, los judas son necesarios en nuestras vidas para ejercitar el perdón y la misericordia cuando nos hieren. Aunque te suene extraño, los judas son necesarios. De no haber existido judas, la obra de Jesús no se habría completado. Era necesario que una persona subestimara al Cristo para que el poder de su resurrección se manifestara. Cuando en tu camino aparezcan personas que deseen tu mal y quieran verte caer, no lo tomes personal. Son esos mismos lo que Dios usa para subirte de nivel. En cuanto a la venganza, no te molestes en llenar tu corazón con esos sentimientos. Cuando ellos vean que realmente eres hijo de Dios, se destruirán ellos mismos. Claro, no sin antes ver cómo Dios endereza tu mesa delante de ellos. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y nada escapa de su control y soberanía.